Marta Sánchez convertida en chica de calendario Chica de febrero, sí, os lo enseño Mmm, me muero de ganas Febrero que es este mes y que además pues me viene al pelo porque estreno mi disco también en este mes, o sea que fenomenal Pues menos mal que no eras el mes de enero porque nos hubiéramos quedado sin verte Eh, sí Mírala ya que guapa oyes Gracias ¿Y qué se siente? Pues me siento bien, me hubiera gustado casi más si no fuera por el disco en mayo que es cuando nace yo, ¿no? Pero algún día tendré mi calendario porque me apetece mucho tener uno propio Como Marilyn Monroe o mejor cual diosa Afrodita Por cierto que, por si todavía no se han enterado, Marta presenta este mes su nuevo disco Muy bien, con mi primer sencillo acompañada del mismísimo Slash de Guns N' Roses Y producido por Nyle Rogers, o sea que qué más puedo pedir Vaya lujazo, y encima ella mismita ha compuesto tres temas Y hay un tema que yo creo que será el segundo sencillo que se llama Negro Azabache Que va a ser bastante sorpresa Negro Azabache anda como los toros que lidia Javier Jonde Ay no, no, de eso no voy a hablar ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque ya hablé una temporadita y os lo tomasteis demasiado, o sea, demasiadas confianzas con el tema Y ya pues se os tiene que dar un poco de... Ay, que me pega, que me pega, que me pega No te pego, no te pego, no te pego nunca jamás Sabes que en el fondo te queremos Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que con un trabajo como el que tengo Prefiero, me apetece más hablar de mi disco, ¿no? Que de otra cosa, porque es en lo que estoy centrada ahora Y si no me despistáis y me descentráis de mi trabajo Pero Marta, si tu carrera como cantante ya está muy... Consolidada Sí, pero no... Y ya está, y nada más, como dice Mar Flores ¿Cómo se nota que ves nuestro programa? Y ya sabes que aquí se habla de lo que se habla Todos mis discos los hago en inglés Lo que pasa es que aquí os enteráis solo de lo que os interesa Del amor, del desamor A mí me gusta mucho el desamor en las canciones No me gusta sufrirlo en mi carne, pero... Pero Javier habrá escuchado el disco Eh... algo ha escuchado, sí ¿Y qué le parece? Pues cuando le vuelvas a ver y le... ¿Qué te lo habrá dicho a ti? Pues se lo pregunta Yo no puedo hablar por los gustos de nadie, ni por la boca Venga, Marta Sí, le ha gustado mucho Lo sabía, lo sabía Por lo del negro zabache ¿Está claro, no?